Nosotros le damos seguimiento a estas proyecciones, a estos pronósticos que se dan, lo mismo que estamos advirtiendo a las familias que viven en zonas vulnerables de la provincia de Santiago, que deben estar atentos y vigilantes ante cualquier situación que pueda generar la lluvia. La lluvia va a continuar durante los próximos días, de acuerdo a las informaciones que tenemos de la Oficina Nacional de Meteorología, y hay que estar preparados para cualquier acción. La defensa civil, como organismo de protección civil, nosotros asumimos todas las recomendaciones que emite el Centro de Operaciones de Emergencias ante estas situaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.